Bueno, estamos aquí en la Feria Internacional del Libro en el pabellón número 3, precisamente en el de las universidades, en donde todos los estudiantes de grado 11 y 12 podrán tener su primera experiencia como estudiantes de pregrado, en donde tendrán actividades con emisoras virtuales, en donde también podrán tener un acercamiento con los Pensum, de cara a ser los futuros profesionales de Colombia. Gracias a la invitación de la hermana Lucería Villa. Me ha parecido súper interesante, pensando como que hay muchísimos programas que se están ofreciendo ahorita ya 2014, hay muchísima variedad de programas internacionalizaciones que uno no se imagina, entonces pues hay como más oportunidades de no quedarse aquí, sino también salir, y pues creo también que ya es una oportunidad para todos. Donde también es un espacio para que todos los estudiantes de grado 11 y 12 vengan y tengan su primera experiencia con los programas y todos los eventos que nos pueden ofrecer las universidades de cara a su posibilidad de hacer parte de un pregrado universitario. Me parece súper bien, digamoslo así, distribuido, es súper importante para los chicos de 11 que vengan y se dirijan acá para que, digamoslo así, tengan varias carreras en las cuales estén, digamoslo así, enfocados, en las que más les llaman la atención para que aquí encuentren más información sobre eso. Entonces me parece que es súper importante que estén estos que están acá. Este fue un informe de Andrés Posada con la cámara de David Marín.